Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, estoy dándole frutita a Dylan Son las... ¿Tengo que algo? Son las 11 menos 10 Voy a decir menos 5 Son las 11 menos 10 de la mañana Y bueno, hoy día se presenta tranquilo Ayer fuimos a la ciudad porque ayer entramos en fase 2 Y madre mía ayer Si os digo, mami pincha Si os digo a todos los sitios que fuimos A comprar Si que necesitábamos ir Porque ya no podíamos esperar más Hablamos dejado en el primer sitio Bueno, luego lo enseñaré Pero ayer compramos Brezo Bueno, brezo no Media caña Ayer compramos media caña Pero mamá te pincha Bueno, pues ayer compramos Como brezo, cañizo, ¿vale? Para tapar la pérgola Porque hace mucho calor Mucho Para afuera Compramos las lámparas Para colgar y tal Es imposible Así que por lo menos de esta manera Sí que podremos jugar Dylan también Podrá jugar en esta terraza Porque con todo el sol no lo saco Hasta que ya no Termina la siesta Y son las 5 casi casi Pues eso Y así por lo menos La podemos aprovechar más Y eso Que tengo muchas ganas de ponerlo Estos días lo vamos a hacer De ponerla Y como os digo Estamos en fase 2 Eso quiere decir que Que te manchas De fresa Eso quiere decir que bueno Que muchas sitios ya están abiertos Que se puede comer Dentro de los restaurantes Cafeterias y tal Y bueno Se puede ir a la playa Siempre me han tenido la distancia Y todo esto Bueno, ya lo sabréis O sea Pero La nueva normalidad Exacto, sí La nueva normalidad La nueva vida, vamos En pocas palabras Y me he puesto esta camisa tan mona De florecitas de Shane Que me encanta Ya está Pero si os he dejado un poquito A ver si no lo acabamos Toma Muy bien En fin, eso Y Compramos también Un poco de material Para seguir Bueno, sí Bastante material Un montón de cosas Sí, bueno Compré un montón de decoración Porque quería decorar Algunas cositas Estoy esperando un pedido De Westwind también A ver si me llega Que es mi regalo de cumpleaños Lo de Westwind Te voy a enseñar a mi familia Porque es preciosísimo Lo que piden Westwind Te he pedido dos cosas Son chulísimas Que ya está terminando aquí Los arándanos Y nada Eso Que mi vida Ah, el trocito de fresa Y me he puesto esta blusita Porque parecía que hacía fresquito Porque en toda casa estaba fresquito Pero hace un sol fuera Que me tendría que cambiar Y poner una camisita Más corta Planes para hoy Esta mañana Es que tengo que hacer un montón de cosas Que fue el último Que fue el último que pedimos Que fue el último que pedimos Os imagino si hace Y luego ¿Qué más? Bueno Tengo que grabar un haul De decoración del hogar Que ayer compré un montón De cositas Más cositas que tenía Guardadas Así que Es un super haul De decoración Después también Tengo que Bueno Preparar Post para Instagram Unos stories Cerrar Tengo que Grabar contenido Para unas colaboraciones Etcétera O sea que Vamos a esperar Un día entretenedito Pero bueno Hoy tendréis Reforma Así que después Os añadiré Los clips de la reforma Para que vayáis viendo Los avances y tal Y en fin eso Que ahora voy a estar Bueno el día hoy voy a estar en casa Tendría que ir A comprar Un par de cositas Ayer le compré Saca el zapatito a Dylan Ayer le compré a Dylan Mirad Unas bambas Porque no le cabía el pie Y a las otras O sea es que ha pegado Un destino En familia Senté a Dylan En la otra sillita Que tenemos En el otro coche O sea en la sillita nueva No En la otra Familia Le sobresalía la cabeza Os lo prometo Una cosa así No exagero Más de 10 centímetros O sea es tenido ¿Cuándo ha pegado este estirón, Karin? No Todo el mundo lo dice Que lo enorme Super alto A lo mejor será muy alto Este chiquitín O no Esa es una torre Esa es una torre ¿Qué es la torre de Marfil? Esa es una torre de Marfil 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 No, esto no La tarjeta no se puede tocar Caña Que hay que coger la tarjeta del banco ¿No? Listo, Nina Joder, mira que compré Ahora adelanto Un mini Un mini Spoiler No, porque el juego Es que el suelo fue Antes que este vídeo Es verdad Bueno, pues mira En el juego El señor Este que compré ayer Bueno, súper económico Y muy bonito Que no se ve Mirad Espera, cariño Y Dentro Porque esto lo quiero colgar En la pérgola Fuera Dentro Voy a poner esta plantita Que también Compré ayer Yo cuando la vi Me enamoré Mirad O sea Bueno, de amor Es que se ve Muy oscura Compré cosas súper chulas Que en el juego Lo enseño Y tenéis que ir y verlo De verdad Lo dejaré por aquí arriba ¿Por qué? Bueno, vamos O sea Tengo la cara de poner esto En la pérgola Tengo la cara de locas ya Y bueno Compré un montón de cositas Que ya veréis En el juego Que mi amor Le poné por aquí Le compré a Dylan Estas Que lleva puestas Le compré Dos deportivas Por 39 euros Porque todo Tenía un 20% De descuento En toda la tienda Como es Nike En el fan O sea Este lo compré En el Festival Park Y también Le cogí estas Que son súper chulas Mirad qué bonitas Ahora lleva el 24,5 O sea El 8C Porque es que Le quise ir bien Por momentos Y es que son muy chulas Mirad qué bonitas Que luego me preguntáis Referencia y tal Yo de esto no me entero Pero bueno Yo os enseño la caja así Y a lo mejor esto Ya os sirve, ¿no? Esta Y la otra El otro modelo Que es el azul Esta está aquí Por si os interesa Familia Que luego me decís Que malo lo ver Están Mirad Eh, está encantada Le gusta más esta Yo creo que por el color Y aparte que es súper chula Se dice Joaquín Me encanta Mirad por aquí Ya puedo recoger Esta fresa Qué guay Está súper roja Súper roja Mirad eso Esta ya no la comemos Luego la cogeré Mirad qué chula Esta regadera Que le compré a Diana En Teddy Por un euro Ya le ha puesto Sus pegatinas Ya le he personalizado A su toque Y así es que como el mebe Con la grande Grande Regar Pues siempre quiere Coger la etergemia Le compraré esta Que es de su tamaño Así Y le gusta mucho Porque el te tiene Un montón regando O sea, le encanta Mira Tiene una para él Este es el cañizo Que hemos comprado Vale, bueno Media caña Le llamamos aquí Que es media caña ¿Veis? Aquí Esa es la que vamos a poner La pérgola Vi este cajón De vinos De madera Así buena Y dije Que voy a mirar De aprovecharlo Y voy a poner dentro Espinacas La rúcula Que ya va creciendo La lantana Ya está empezando A florecer un montón Está también Y puse No sé si lo enseñé O sea, con las que compramos Plantitas Pues puse una lavanda aquí Otra aquí Porque es donde había Otras lavandas Pero estaban secas Y muy feas Y las quité Aquí otra Y allí el hibiscus Mira, hay una mariposa Se ha puesto de geranio Mira, se ha puesto de la mariposa Este año estoy viendo Muchas más mariposas Que anteriormente Y un montón Ayer me rodeaban Y todo Y yo, guau Una pasada Pues Me encanta el color De este hibiscus Precioso Este naranja Ayer Jope, qué pena Porque allí había un montón De abiertas En serio Pero un montón Bueno, ya se van a abrir Poco a poco Tiene un montón por abrir Mira, está aquí el camión de agua Que nos está trayendo el agua Bien Mira la manguera Mira, qué grande Cuidado la manguera, eh No, no pises la manguera A ver, pasa sin pisarla Muy bien Ole, mira Nos trae el agua Compré en Ikea Un pack de tres velas De estas que Son artificiales O sea, que van con pilas Porque con día no quiero poner De las normales, ¿no? Entonces compré estas Que para mí son súper naturales Y me encantan Estas de Ikea Y compré también Unas pilas recargables Para no gastar tanta pila Estas las ponemos En este candelabro Que era más grande Luego Mira qué chulo Me encanta Para hacer de pavar chica Súper acogedor Luego he puesto Una que más pequeña Aquí dentro Que creo que queda súper bien Esta la pondré Justo Aquí encima Que es donde estaba Mira qué chulo Me encanta Incluso estoy pensando Que tal vez Cojo esta Vela Y la pongo en el candelabro Que tengo fuera Allí en el conjunto estéreo Creo que sí Que tal vez la cambio después O no, bueno O sea, mejor Ya veré Porque tengo más velas Luego aquí tengo otra Que compré suelta Que es que sí me encanta Lo guay O sea, me encanta El ambiente que da Y la lucecita que entra ahora Y mirad qué luz que entra ahora Familia O sea, es que no se ve la cámara Tengo esta plantita que ha entrado Porque quiero mirar un macetero Allí arriba He puesto esta Y la hiedra La voy a quitar Pero en cuanto ponga esta En cuanto esta la ponga afuera Ya sí que La hiedra pone en su sitio Mira, Joaquín está Con pedidos de la Mujón Tiene un montón Por lo que se está haciendo Y yo ahora iba a irme a preparar la cena Y tengo un poco de cabeza Familia Porque Me voy a ver Mi amiga de rojo Y yo me notaba como ranilla Y me he puesto el pan a descongelar Y una alarma de móvil Porque de verdad Que hoy no doy más de sí Bueno, ahora estoy aquí En el techo del baño Le acabo de dar Vosotros creo que el último que visteis Fue dos pasadas de selladora Ahora le he dado una de pintura Y yo quedé con otra ¿Veis que aún se ven algunas marcas? Pua, aquí lo veis súper exagerado En la cámara Aquí en realidad Se ve mejor Bueno, pues yo creo que una pasada más Queda bien Y ahora le he dado la primera capa de selladora A la ventana La he lijado, la he tapado Por los dos lados ¿Vale? Y le he dado la primera pasada de selladora Con el techo de la cocina He hecho lo mismo Tiene una pasada de pintura Que este también ha quedado bastante bien Con esto de aquí No sé si lo podéis ver Son como dos picotes arreglados Más arreglados Pero es que picar el techo Para arreglar eso Y allá hay dos más Es que tampoco no se ve tanto Entonces no sé qué hacer con el techo este Ya veremos A lo mejor lo intento rascar un poco Pero es que rascando no se va Aunque sea, esos no se ven Pero bueno Siéntate así que se ven Bueno, aunque sea Creo que voy a arreglar este de aquí Este de aquí lo voy a picar A ver si lo consigo que lo veáis ¿Veis? Este de aquí lo voy a picar Y le voy a dar Yo seguro que queda pego Y ahora estaba lijando el marco De esta puerta Que a ver Se va a mal decirlo Pero es que tiene una cantidad De, no sé Pegado de aquí De apoyarse o algo Y si miras todo lo que he quitado Estaba negro Estaba negro como este No sé si lo podéis ver Por la luz que hay No sé si se puede llegar a ver Sí, mira Aquí está el color normal Y está negro ¿Lo veis? Esto es de coger Y de apoyarse aquí Porque aquí ¿Veis? Entonces para quitar esto No veas Pero hay que quitarlo Porque aventura Puedo pintar encima de la mierda Hablando mal Entonces estoy rascando con la espátula Y después con la lija Para que me quede Lo más decente posible Y nada Voy a seguir Y ahora lo que vamos a hacer Cuando venga Natalia Nos ha llegado el Pello House Lo tenemos aquí Y lo que vamos a hacer Esta es la nueva pintura Bueno, esta es la pintura De los azulejos ¿Veis? A ver si enfoca Renovación de azulejos Que le hemos pedido beige Pero aquí no pone el color Por ningún lado Espero que sea beige Y este de aquí Es el color Que hemos pedido Para la casa Es de Brugger Y es Matiz de piedra Ya veremos Qué tal Ahora haremos la prueba Y creo que ahora mismo Vamos a pintar En la pared Bueno, primero Haremos un trocito pequeño Para ver la muestra Comparado con los nuestros Que hicimos Y después pintaremos En la pared Una pared Que no tenga muchas Pasadas de pintura Para ver si cubre O no cubre Para saber si hay que Quedar selladora O no, espero que no Y si no Si no cubre Ya Piedra El nuestro Lo reduciremos nosotros Y lo haremos así Y esto lo devolveremos Hemos comprado tres botes Y a ver si nos basta Para las dos habitaciones Y el comedor Yo creo que sí Si no, no veas Así que vamos a esperar a Natalia Y de mientras Yo voy a seguir Aquí Dándole a esto A ver qué puedo hacer Bueno, familia Llegó el momento de la verdad Y vamos a Pintar Esta pared Con el nuevo color A ver qué tal A ver si agarra bien Todavía se oye un poco de eco ¿Eh, Kari? ¿A que sí? Joaquín, no sé si apreciala Pero bueno, ya he empezado A darle a las juntas ¿A las juntas? A las esquinas A las esquinas Ya me lío Es que mirad De día Este color se ve claro Pero ahora que son las Cinco y pico Seis de la tarde Y que el sol va cayendo Poco a poco Fijaos Ya se va viendo oscuro Entonces Yo creo que mejor Un colorcito Pues más claro Se nota aquí Bastante a diferencia Yo creo, mirad Esto es una pasada Pero bueno Es que aquí tampoco Es que se aprecia mucho Pero parece blanco Pero no lo es ¿Eh? Venga, dale, Kari Tú puedes Confiamos en ti El color parece bastante chulo A ver, ¿qué tal? Ay, pinta ¿Te ayudas a papi? ¿Dilan? Claro que sí Mi amor El año que viene Pintarás tú Toda la casa Así que dale Pues bien bonito Pues bien bonito ¿A qué sí, Dylan? Claro Ay, qué bonita A mí me encanta ¿Eh? Hombre, con la Aclarará Yo creo que sean dos pasadas La pregunta es ¿Tienes gusto? ¿Sí? ¿Qué hacemos con la pared que está pidiendo ahora? Ya Esto es lo que estábamos discutiendo Nosotros a mediodía Mientras comíamos ¿Qué hacemos? ¿Está paella? ¿La dejamos así? ¿Le damos una pasada de este? Bueno Para que coja este color O que no sé Yo creo que capaz Que lo pintamos todo De este color No lo sé Yo creo que el amarillo Seguía saliendo, ¿eh? Mínimo serán dos pasadas De este Pero bueno Ya veremos Sí, del pie también Fue dos, es verdad Y eso que es oscuro Este es mucho más claro Qué bonito el color A mí me gusta Mira, ya me dan miedo Que me está rodillando El culo Dylan no, ¿eh? No, no, no Dylan no Solo papá, ¿vale? Solo papi ¿Vale? ¿Vale, cariño? ¿Qué dice esta? Hay que hacer lo que yo quiero Yo quiero imitar a papá Sí Y aquí sí En el suelo sí, cariño Muy bien ¿Cómo pinta Dylan? Qué bien ¿Vale? ¡Ah! 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 Ya ves... ¡Ah! 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 Que amor, Dylan, que no tengo que copiarlo ¡Ah! ¡Bien! A ver, diferencia de color Este es mucho más claro Lo que pasa es que parece que tira rosa Pero no tira rosa, ¿sabes? No lo sé Hay que esperar que se que... Ahora otro rodillo, pero ¿cuántos tiene el papi? ¿Tiene muchos? ¿Aquí sí? Este va conjunto con tu chaqueta, dilo Corre, pinta, pinta la pared Corre Pinta como el papi Muy bien Me giro y ya tiene media pintada Eso es rapidez, ¿eh, Karin? Eso se le llama rapidez Es como un gris beige, ¿sabes? Aquí se ve más bonito, la del blanco Es que... Ahora lo veis Es como un gris beige A mí me gusta A mí me gusta mucho, ¿eh? A ver, cada vez me está gustando más Cada vez que lo mirando, sí, sí, sí A que sí, cuando seca, que nada más Otra pasada y punto Y si no, se llevará debajo Esto no lo veis en casa ¿No quieres? Ah, de pintar por encima Total, vamos a quitar todo Y esto no se puede reutilizar Para donarlos ni nada Porque, vamos Están, quedan... La cosilla Ahora ya dieron aquí con cuidado con la pared De no mancharnos, cariño Bueno, hoy es el día siguiente Ayer la pintamos para la tarde En cuanto nos llegó el pedido de pintura Pero... No sé si se podrá apreciar Pero veis, sigue saliendo el amarillo Esto que... No son pinturas marcas baratas O sea, son buenas pinturas Entonces, nada La nicotina sigue saliendo Lo que vamos a hacer va a ser ponerle Una capa de color blanco Porque hemos visto que este blanco De la marca Brugger Sí, que cubre bastante más que la titán Sí, mirad Por ejemplo La otra habitación Lo ha hecho Joaquín aquí Ah, sí, mirad Aquí Aquí tiene una pasada de blanco Y mira cómo cubre O sea Es bastante buena marca Brugger En cuanto al color blanco Por lo menos Cubre un montón Así que Joaquín y yo hemos decidido Darle una pasada de blanco A la otra habitación Y si queda blanco Lo dejaremos de color blanco Y el resto de botes Los devolveremos ya Bueno Esto es la ventana Que ayer le di una pasada Bueno, le di la pasada de selladora Y después le di Una pasada de pintura Ya queda más o menos blanca ¿Veis? Pero Le voy a dar otra Porque se ven un poquito rayas negras Como siempre ¿Veis? Se ven un par de rayitas Ahí negras Y no me cuesta nada Una pasada más Y ya está Así que Le voy a dar otra pasada a esto Ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser ponerme con los techos Y con esta pared Como Natalia os ha dicho Como no nos gusta el color Que parece un blanco sucio Le voy a dar una pasada de blanco Que vemos que cubre bastante este blanco A la pared Al techo Al techo del baño Y al techo de la cocina Le voy a dar ahora Y después ya Lo primero que hay es A esta pared Y así Mientras le doy a lo otro Es que queda Y ya veremos a ver Lo que hacemos Yo espero que cubra el blanco Porque si no ya es que Ya es que me da igual Lo pinto piedra Es que mira esto Queda perfecto el color No sé si es Porque es más oscuro Pero es que no sale ni una mancha Y a la segunda Cubrió toda la pared Como si nada Es que a la primera Lo podría haber dejado Pero se veía Un trocito un poco más blanco Pero Es que cubrió enseguida Y los otros colores No hay manera Los colores claros Mira a Dilan Comenzó ese yogur Y cuando me la probé No me... Mmm Qué bueno ¿A que sí? ¿No? ¿No está bueno? ¿Cómo que no? Sí Qué rico ¿No? ¿Cómo que no? ¿Te gusta el yogur? No Y te lo comes Te voy a limpiar La boquita Uy 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 Pero bueno Más que también yogur ¿Es este melocotón? Mmm Qué rico No No está rico tampoco ¿Sí? Bueno Me voy a terminar yo De frutos rojos ¿Choque de cucharas? ¿Chin chin? ¿Chin chin? ¿Chin chin? Ay me cambié la cuchada Me cambié la cuchada Me cambié la más ¿Chin chin? ¿Chin chin? ¿Chin chin? ¿Chin chin? ¿Chin chin? Bueno familia Son las doce y cuarto De la noche Y estoy terminando de editar Bueno terminando no Empezando Ay que me lo digo Yo estoy editando Un haul de decoración de la gal Que os he dicho Que os he grabado hoy Y tengo por un ratito Estaba aquí editando Pero bueno Todo sea porque tengáis Este haul prontito Y nada Vamos a aprovechar Para despedir el vídeo ¿No Karin? Esperamos que os haya gustado Os esperamos en los comentarios Familia Ya sabéis Por si os ha gustado este vídeo Darle un like Muy grande Porque de verdad Que nos ayuda un montón Y bueno Que si es nuevo Acuérdate de suscribirte Para no perderte Nada de nada De nada Por llegar Y activar la campanita Acuérdate de activar la campanita Para que os avisen justo Hayamos subido un vídeo nuevo Y que ahora estamos subiendo vídeos Mucho más a menudo Y nada Karin Les pido aquí vlog Nada Que os mandamos mil besos Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Bye Bye